Hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal. Sabemos lo tremendamente útil que puede resultarnos en cualquier situación incluso en nuestro día a día tener un mechero a mano para quemar un hilito para encender cualquier cosa y en una situación de verdadero apuro hacer una hoguera. Entonces qué mejor forma que tener un mechero siempre a mano, perdón. Sabemos que hay infinidad de tipos de mecheros de encendedores etcétera a mí el que más me gusta son los de la marca Clipper van muy muy bien encienden muy bien son recargables etcétera y dentro de la casa Clipper pues que yo sepa los hay en dos tamaños este que es el más normal y luego hay uno que es un poquito más reducido y es con el que nos vamos a quedar para este vídeo y en qué consiste este vídeo pues simplemente en hacer esta pequeña pieza de cuero para poder meter el mechero y con este pequeño loop llevarlo siempre en nuestro llavero este pequeño loop lo pasaríamos por la anilla y llevaríamos nuestro mechero a mano y localizado que después en el bolsillo se pierde se cae sin embargo pues si va con nuestro llavero con nuestras llaves estará siempre localizado y será más difícil de perder entonces si queréis ver cómo se hace este pequeño adaptador o este pequeño tips para el mechero os invito a que os quedáis hasta el final del vídeo bueno pues el primer paso sería con un patrón citó de cartón como siempre pues marcar la pieza intentar aprovechar al máximo posible siempre el cuero como veis pues esto es un retal un trozo que me ha sobrado y nada marcamos lo que va a ser la pieza y aquí en el centro marcamos ahí el centro para ahora después hacer una una tirita que será lo que con lo que lo unamos al llavero entonces pues nada marco la lo que es la tirita lo recortó y seguimos una vez que hemos recortado lo que es la pieza pues es hora de hacer los agujeros para la posterior costura entonces esto simplemente con un punzón y la fuerza de la propia mano no hace falta ni siquiera el mazo pues marcamos todos los orificios los 10 para la costura y para lo que es cerrar este loop pues le hacemos uno aquí en el centro y luego aquí hay que hacer 3 1 2 y 3 pero eso lo voy a hacer si lo puedo hacer aquí hay 1 hay 2 y 3 y después uno ahí más al borde como veis pues un poquito a ojo pero eso no no tiene mayor mayor misterio y ahora el siguiente paso será coser esto y luego ya con el mechero dentro pues cerrar así que vamos allá iniciamos la costura teniendo la precaución de que se nos quede el hilo dentro para después el remate que no se vea son pequeños detalles pero que si lo vamos teniendo en cuenta luego aún queda un trabajo digamos que más más limpio veis cuál es la idea no es tremendamente difícil coser mirando a través de la pantalla del móvil ahí estamos pero bueno la cuestión es que lo veáis vale entonces eso sería la costura le voy a dar otra vuelta para que quede más firme como es un hilo finito pues y ya está luego como digo el remate lo haré aquí dentro y no se verá entonces fuera de cámara termino esta costura y vamos con la siguiente pues lo dicho dos vueltas una unión muy firme y el remate ahí por dentro ya le he hecho un par de nudos y ahora pues simplemente cortamos el sobrante y que vamos este par de puntas que me han quedado larguísimas por como os digo ahora ahí estamos y ya pues el siguiente paso es coger el propio mechero colocarlo ahí y hacer esta costura bueno pues el primer paso pues es dar una puntada así en recto y luego ya pues vamos a ir digamos cruzándolo hay que poner dos agujas en el hilo uno en cada extremo porque hay que hacerlo a la vez hay que cambiar de de aguja no he probado en algunas veces hacerlo digamos primero todo un lado y luego todo el otro y no queda bien hay que ir se queda retorcido el cuero tal hay que ir alternando entonces pues como digo primero una aguja luego la otra y así vamos cruzando hacia abajo ahora cambiamos hasta otra y así va saliendo llegados a este punto pues esta aguja tendría que entrar por aquí y salir por ahí pero simplemente la vamos a meter por este y la sacamos entre el cuero y lo que es el mechero veis que el hilo se queda este hilo se queda dentro y este otro pues igual que hicimos arriba una puntada digamos recta sin que vaya hacia abajo pues hacemos lo mismo y ya tenemos los dos hilos entre el cuero y el mechero y ahora pues nada sería rematar hacer aquí un par de nudos cortar y quemar las dos puntitas bueno pues ya está hecho el remate cortado queda ahí dentro le pegué antes un par de cortecitos con las tijeras para que quedaran las puntas pues esto quedara un poquito mejor pero bueno al final esto no hace falta que sea demasiado estético creo yo y nada pues ya tendríamos listo nuestro mechero para ponerlo en nuestro llavero yo he cogido este no es el que estoy usando ahora ni mucho menos le tengo lleno de llaves y de cosas pero bueno para que lo veáis pues sería este esto lo pasamos por la anilla y ya tendríamos nuestro mechero en el llavero y siempre a mano y un mechero pues siempre a mano esto tiene una particularidad imaginad pues yo no sé si llevo 7 o 8 llaves llevo una victorinot llevo la privar esta de olight imaginar que además le puede dar le añadiramos una pequeña linterna en fin que el llavero puede ser un almatoste bastante grande entonces a la hora de usarlo con todo aquí lleno de llaves y tal el mechero puede ser incómodo entonces este sistema pues tiene la peculiaridad de que el mechero se puede sacar dejamos el llavero usamos el mechero si hay que tal o la postura que nos sea más cómoda y una vez que hemos terminado de usarlo lo volvemos aquí a encajar y el llavero vuelve a su sitio perdón entre llavero y mechero me confundé el mechero pues vuelve a su sitio o incluso cuando se nos gaste si no lo queremos recargar pues simplemente le quitamos y ponemos uno nuevo y nada pues este es el truquito que os quería enseñar yo lo llevo usando un tiempo porque tengo tengo otro hecho con el que va en mi llavero real y la verdad es que muy bien sobre todo el tema este de que lo podamos sacar pues nada amigos espero que este truquito este tips os haya resultado interesante os haya resultado entretenido mil gracias a todos por estar ahí una vez más un abrazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo